Un saludo a nuestros seguidores, sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección Fotopose Contigo, en donde estaremos entrevistando a los diseñadores partícipes en nuestro próximo desfile de Fotopose de la Fashion Show 2021. El día de hoy se encuentra con nosotros la diseñadora Marielis García. Hola Marielis, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras, cuéntanos un poquito acerca de tu proyecto, cómo creció. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, de verdad es un honor estar aquí y participar en este desfile y bueno, para hablarte un poquito de mi marca, de cómo nació, nació porque bueno, en un momento, hace unos 5 años, hubo problemas porque traemos todas las prendas importadas y hubo problemas para ese proceso, entonces decidimos, bueno, pero nosotros sabemos algo de diseño, sabemos algo de costuras, de confección, vamos a empezar con eso. Entonces bueno, nada, ahí nació la iniciativa por esos problemas que se convirtieron, bueno, en una virtud o en un talento que no sabíamos que teníamos y empezamos a desarrollar. Talento, culto, progresión. Sí, eso es correcto. Entonces, bueno, nada, empezamos a confeccionar nuestros primeros pantalones, no son como los conoces hoy en día, realmente no era lo que esperábamos, pero bueno, con el paso del tiempo fuimos puliendo todos esos detalles hasta dar con ese pantalón que conocen hoy por hoy o el que van a ver en el desfile próximamente, todas esas prendas que vamos a mostrar, tenemos diseños diferentes, cortes diferentes, colores diferentes. De verdad que allí va a ser muy variada nuestra presentación en el desfile. Y una pregunta, cuando uno va a tu tienda a comprar un pantalón, ¿reciben asesoramiento? Por ejemplo, ¿ese no te queda tan bien o ese te queda espectacular? Bueno, mira, realmente sí, porque ya partiendo desde mí, que estoy desde el comienzo, uno va creando como un cierto, no sé, como algo, un algo, un algo de uno que tú ves a la persona y tú dices, no, este corte creo que le va mejor o esta talla le va a idear. Entonces uno le pregunta, le hace cierta encuesta al cliente para saber sus gustos, para saber sus reacciones, para que nos diga la talla que él considera que es, porque también dependiendo de la marca también se va a bajar la talla. Entonces de repente tú me puedes decir, mira, yo soy M o yo soy un talla 10 en otras marcas, en marcas X. Entonces cuando vienes a mi pantalón eres un talla 8 y el pantalón talla 8 te queda perfecto. O puede ser igual el mismo talla 10 o de repente puede ser un talla 12. O sea, todo eso se va a dar dependiendo de tu tipo de cuerpo y dependiendo de tu estructura y también de cómo te gusten también las prendas. Totalmente, ¿y cuándanos un poquito sobre tus expectativas con el desfile que está a la vuelta de la esquina? Ok, mis expectativas, wow, son altísimas. Son muy buenas y de verdad creo que sí lo vamos a lograr porque traemos muchas sorpresas, cosas que ni siquiera hemos sacado al mercado y son de nuestras nuevas colecciones que tenemos pautadas para el 2022. Entonces bueno, eso es lo que vamos a mostrar en este desfile. Parte de lo que es 2021 o lo que vamos a cerrar 2021, todo lo que son nuestras colecciones, cortes como monjean, espectrofajas que no pueden faltar, tanto de 3 y 4 botones, colores, tenemos blancos, tenemos negros, azules claros, azules oscuros, rotos, o sea, de verdad tenemos una gran variedad. Fuera de los cortes que no son clásicos o que están siempre en nuestras colecciones, como los botacampanas o botalefante, como le quieras llamar ese corte, tenemos el monjean, el boyfriend, todo ese tipo de cortes, son cortes que los colocamos una o dos veces al año, pero nuestros cortes básicos son el jogger, el clásico, el 3 y 4 botones, que es lo que llamamos espectrofajas. Entonces de eso le vamos a traer mucho en este desfile, de verdad que le va a encantar muchísimo a la gente lo que va a ver, porque nuestra colección para el desfile es un secreto, que lo van a ver el día del desfile, pero por supuesto les va a encantar. Queremos que llegue ese día. Les voy a mostrar prendas, tanto de esta colección que saco para el 2021, o sea que no ha llegado nada de eso, porque no lo hemos traído precisamente porque es una sorpresa para el desfile, y todo lo que traemos para el 2022, que son pruebas que tenemos y que bueno, esperemos también que nos den su opinión con el desfile, para saber si les gustan las ideas o no, para que nos apoyen en eso, nuestro público y ustedes, todos, todos los que van a participar en ese presente, que todos vamos a lucir bellos, gracias a ti. Estoy segura que serán fascinantes. Y bueno, andanos un poquito sobre cómo nuestros usuarios pueden contactarte. Ok, nos pueden buscar a través de nuestro Instagram, arroba hjgnosis, o a través de nuestro número telefónico que es 0424 259 1830. A través de esos dos medios se pueden comunicar con nosotros y por allí pueden obtener toda la información que necesiten. Claro. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. De verdad, gracias a ustedes por la invitación, súper contenta de estar aquí y ser parte, o sea, participar en este desfile que, wow, me tiene súper, súper a la expectativa. A que nada, gracias, muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos en una próxima oportunidad en nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Show 2021, donde estaremos presentando las prendas de HJ Hypnosis y todos nuestros diseñadores invitados. No olvides suscribirte en todas nuestras redes sociales, arroba fotoposeb y arroba fotoposeb make up. Gracias. 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 Gracias.